Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Estudio Cocina para La Cocina TV. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Cómo estás, Frank? Muy bien, Pierito. Pierito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hermano, ¿todo bien? ¿Glanzado? ¿Se sienten? ¿Martes todavía? Es martes. Parece jueves, viernes, pero es martes. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Es que la semana está movida. La semana movida. El clima. El clima también. Ha estado bien movido. 12.000 conectados. ¡Oh! Todas las coyunturas del país. Sí, pues nos seguimos solidarizando con todo lo que está sucediendo en la Amazonía, en verdad en muchas regiones del Perú. Apoyo total, ya saben, tienen esta plataforma para poder hacer llegar cualquier tipo de comunicación y apoyarse, sumar, ¿no? Uno cree que a veces no tiene cómo aportar, pero en verdad hasta simplemente diciéndolo y replicando el llamado a las autoridades a que se pongan las pilas, es más que suma, todo suma. De hecho, el fin de semana fue la Teletón también y se llegó a la meta. Sí, lo vi, a pesar de las limitaciones, porque creo que este año ha sido uno de los años menos sonados. Hace años que no se llegaba a la meta. Sí, fue bien. Gracias por conectarse a todos. Un saludo para los que nos escriben. Katherine Norma Ramos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué van a almorzar? ¿Cuál es el menú de hoy? Hoy tenemos una gran invitada. Una gran invitada. ¿Su novio estuvo por acá? ¿Estuvo por acá? A ver, no mucho estuvo su novio por acá. Mi pata. La pasamos muy divertida. Buena onda, buena onda. Súper buena onda. Y, bueno, ella también parece... Ha puesto cara de duda como... ¿Qué? Ella también... Bueno, parece buena onda también. Vamos a descubrirlo, Piero, por favor. Bueno, chicos, muestren su mejor sonrisa para nuestra invitada de hoy, la primera odontóloga guerrera. Una mujer súper chamba y que a su corta edad no le teme hacerle frente a nadie. Demos Leila, bienvenida a Onelia Bolívar. ¡Bienvenida! Bienvenida. Con la presentación, ¿eh? Bienvenida, gracias por estar aquí. Qué linda que me reciban así. Asiento, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenida a Estudio Cocina. Sí, lo necesito. ¿Con azúcar, sigo azúcar? No, con edulcorante. Con edulcorante, por favor, chicos, me consiguen acá. Muchísimas gracias. ¿Te cuidas mucho? ¿Te cuidas mucho tu alimentación? La verdad que intento cuidarme de lunes a viernes y sábado y domingo pecamos. ¿Pecamos? Hablas en plural, con Mario. Con Mario, con Mario. ¿Qué tipo de pecados cometen? De todo. Capitales y las líneas. ¿De qué estamos hablando? ¿De eso? Pues de comida. De comida. ¿Entrenan juntos? ¿Hacen deporte? La verdad que a él no le gusta hacer mucho lo que yo hago, porque yo hago crossfit. Ah, fuerte, fuerte. Y a él le gusta hacer pesas. Claro. Yo iba a ser hasta funcional, pero crossfit intenté. ¿Dónde haces crossfit? ¿Vas a algún box? Tengo un entrenador que prepara, es preparador físico de la selección, de personas súper buenas. Y bueno, decidí seguirla con él porque tenía un tipo de lesión. Me duele mucho el hombro. Entonces dije, voy a invertir un poquito en mí. Ah, buenazo. Bueno, te cuento que uno de los grandes secretos de la cocina son los ingredientes. No hay nada mejor como cocinar tus platos. Ya sabes, Genaro, favoritos con productos de excelente calidad, sabor y un gran precio. Gracias a La Bodeguita. Hoy día los martes de La Bodeguita. Hoy tenemos sorteo. Sorteo, estén atentos, ya saben, cuando hay sorteos tomo regalones. ¿Vamos a sortear? Un kit de productos de La Bodeguita, una olla rosera y una licuadora. Tres premiazos, así que estén atentos hasta el final del programa. Solamente los fieles seguidores que se queden hasta el final van a poder participar y llevarse esos tremendos premios. Y bueno, el menú de hoy día, estábamos hablando de que se cuida todo, pero hoy día imagínate que es sábado, que es domingo. Vamos a preparar, gracias a La Bodeguita, un arroz con pollo caserísimo, delicioso. ¿Te gusta? Pero arroz con pollo es dieta, ¿eh? ¿Ah, sí? Así, proteína y mac y carbo. Claro, carbo, proteína, le bajamos un poquito a la porción del arroz y está perfecto. Pero tú eres bien joven, ¿no? Sí, yo tengo cinco años. Hoy día, arrocito con pollo con nuestro arroz de La Bodeguita, maravilloso, rendidor y de alta calidad. Así que... Recién cumplí, en julio. Ah, sí, recién, chivola. ¿Y hace cuánto empezaste en estos guerridos? Ya van a ser tres años. Ah, ¿empezaste a los 19, 20? No, no, no. 20. Tengo 25, 24, 23, 24. Creo que las matemáticas... No, no, sino que como es tan bonita me perdí en su belleza y me confundí. Siempre. Qué bien sale, qué bien sale. Qué bien me tratan aquí, voy a ver más seguido. Pero también estuviste en combate. No, yo solo estuve en estos guerridos. En realidad, yo me dediqué al 100% a mi carrera desde muy chiquita. Sí trabajé en pitronando y modelando en Arequipa porque yo soy arequipeña. Ah, mira. Exacto. Hermosa ciudad. Limpia, hermosa, hermosa. Espectacular. De casa, no mía. Exacto. La gente es muy cariñosa. Sí. Pero acabé mi carrera, me titulé. Justo vino pandemia y yo vine a Lima a seguir mi maestría, mi doctorado, mi especialidad. Pero justo vino lo de pandemia, cerraron y seguir como que en una carrera médica, una especialidad donde no puedes hacer práctica, no me sirve de nada. Claro. Trabajar con un mariquín no es lo mismo que trabajar con una persona. Entonces empecé a trabajar en una clínica. Mira, ahí te amo. ¿Qué bien? Muchísimas gracias. Y también, bueno, tuve una relación antes de Mario. Ya. Y él también estuvo en este guerra. Ah, una relación mediática. Sí. Yo no era mediática. No, pero él, la persona. Él sí. No tengo idea de quién es, discúlpame, si me puedes contar. Se llama, era, se llama Diego Chavarri. Ah, uno que jugaba a fútbol. Sí, jugaba a fútbol. Ya, ya, ya. Y, bueno, estuve con él un tiempo, dos años y algo. No, bueno, no, no es un tiempo, es un muy rápido. Un tiempo largo. Ya. Sí, estuvimos un tiempo largo y, bueno, después las cosas nos quedaron. Y, ¿verdad, qué doy ese pata? La verdad es que actualmente no sé nada de él, pero en su tiempo, cuando estaba conmigo, tiene una marca de gorras. Ah. Una marca de gorras, ya dejó el fútbol, dejó esta guerra por un tema que tenía en la columna. Ya. Lo operaron, tenía un implante de titanio. Entonces, le impedía mucho... De verte, ¿verdad? Ay, ya me acordé. Pero, ¿ustedes se comprometieron? Sí, sí, sí. Oh, ya me acordé, ya me acordé. Ah, te pidieron. Era el corte de la vida. Ah, bueno, claro. Menos mal que no llegó a concretarse, hubiera sido un error más grande, ¿no? Sí, claro que sí. No, pero definitivamente yo le decía, a lo mejor siento que en esa relación aprendí muchísimo qué cosas no volvería a permitir en mi vida. Y no todo fue malo, ¿no? Siempre vieron cositas lindas. Siempre hay cosas buenas que rescatar a él. Sí, hay cositas que rescatar y aprendí un montón con él. Y ahora se nota que estás feliz, ¿no? Mario es un tipazo, yo lo conozco y me parece que es súper buena onda, muy inteligente. Súper sencillo también, ¿no? Sí, sí. Yo siento que ambos llegamos en un momento de nuestras vidas que necesitábamos paz, que ya habíamos pasado por muchos problemas, por muchas discusiones en nuestras anteriores relaciones y llegó a darme paz, esa tranquilidad. En realidad yo creo que nos conocimos, miramos sobre eso. Eso es morronear. Me distraje, me distraje. El TDAH. Acá, ¿quieres aprender a cocinar también? Te aseguro que no sé cocinar. ¿No? ¿Nada? Pero acá pregunta cualquier duda. La dieta, pero que tú me digas, hazme un, no sé, un lomo saltado y cosas así. Yo puedo seguir el tutorial y hacerlo, pero de que soy buena haciendo algo. Bueno. Soy buena haciendo el quequito proteico. Se aprende, se aprende. Sí, sí. El quequito proteico. De hecho, donde nunca te va a llevar Mario, me imagino, es a comer un KFC. No, lo odia, lo odia, definitivamente. Mario nunca me llevaría a comer un KFC. Sí, sí, sí. Y acá nos contó, nos contó. Está aburrido el KFC. Y a mí me gusta, es muy rico, pero... Sí, es rico. Definitivamente va a ser la última opción a donde vayamos a comer cuando queramos algo rico. Y bueno, así fue. Entonces, llegamos a, llegó Mario a darle paz a mi vida. Pero, Onelia, si te comprometiste, era joven cuando te comprometiste. Muy joven. Súper joven. O sea, tú quieres casarte. Ah, definitivamente. Ah, es una de tus metas, de tus sueños. Yo no sé si como meta, pero yo sí quiero ser a futuro mamá y casarme. Una meta que, bueno, es un poco al escenario. ¿Crees mucho en la familia? Sí, me gusta mucho. A pesar de que últimamente salen algunos. Sí, yo he crecido en una familia muy unida. Mi mamá y mi papá están juntos desde que tienen, creo, 15 años. ¿Ellos viven en Arequipa ahora? Sí, ya cumplieron su aniversario de casados, bodas de plata. Entonces, he vivido en una familia muy, muy unida. Tengo un hermano y siempre se ha basado en eso, ¿no? Siempre he visto mi casa unión, amor, apoyo. Qué bueno eso, Mario. A mi papá yendo a todas mis actuaciones. Entonces, es como que busco eso. Y espero que llegue el indicado. O sea, tienes un buen ejemplo de familia. Tengo el indicado, espero que sea, que sea. Ah, su. Es un mensaje abiertamente para mi amigo. Buena. Para mi amigo Mario, atento. Un loxus, ¿no? Sí. Esperemos que llegue, dijo. No, ya lo tengo, ya lo tengo. A Liliana Colca, que dice, buenos días, buen día, Gabriel, buen día, Liliana. Sí, también hay una pregunta para el chef, dice Liliana Montoya. Fran, ¿cuál es la función de morronear? Bueno, la principal es retirarle la parte de la fibra, la piel, que puede ser un poco... Y un poco ablandar también, ¿no? Y ablandar el pimiento a cocinarlo, obviamente lo estamos exponiendo al calor. Pero lo más importante es poder retirarle la piel, que es un poco fibrosa. Entonces, para lo que buscamos, que es ablandarlo y caramelizar un poco, no viene bien, ¿no? Y se puede hacer con otro vegetal, con un ají amarillo. Con un ají amarillo también, de hecho, ni la podemos poner ahí con un ají amarillo. Ah, ya, le provocó. A mí me dijeron que él es el experto, pero tú también sabes cocinar. Cocino un poco, sí. Antes de prender las cámaras, Gabriel me da los tips. Me da los tips. Él conduce. Me gusta cocinar, de hecho, estuve en el Gran Chef, en tercer lugar, en el Gran Chef Duplas. Uy, no, se me invitan a la mujer. Y ahora, Fran, además, está invitado en el Gran Chef, ¿no? Ah, sí, estuve ese poco. Sí, sí, sí. Y me vengo como jurado. ¿Y cómo una odontóloga decida entrar a un reallíquico? Porque... Claro. La verdad que ya me venían conociendo un poquito por el tema de mi expareja. Entonces, cuando fueron a hacer el casting nacional, porque hubo un casting nacional de Estregerra, que iban a Arequipa, Lima, Chiclayo, Tarapoto, extranjeros, me llamaron para representar Arequipa. Yo ya estaba en Lima y le comenté a mi pareja y su primera respuesta fue, no hay forma de que entres a ese lugar, porque todos te van a querer molestar. O sea, esto no va a funcionar si tú entres. ¿Y quién eres a pareja? Diego. Ay, 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 dijo Nicaragua. Sí, dijo Miloko. Entonces dije, ok, no... Ay, está picando la garganta. ¿Se dice su consejo? La cosa es que yo no acepté por, bueno, por estar tranquila en mi relación en ese momento. ¿Estabas templada? Sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero después ya vino el casting que era de Lima. Yo viví en Lima, estaba en Lima, viví en Lima con Diego. Pero justo ese fin de semana por cosas del destino discutimos por una de las raras peleas que teníamos por celos. ¿Y tú también eras celosa o solo? No. Yo me considero una persona cero celosa. Y creo que eso hace que ahora mi relación funcione porque Mario es cero celoso, yo también. Tenemos un montón de confianza, entonces eso hace que vivamos ambos súper tranquilos. En harmonía, en paz. Sí, porque yo no le hablo todo el día y estamos... Qué feo vivir así todo preocupado, ¿no? Y no como mi pobre chatarriza que también para asustada todo el tiempo. Sí, amiga, ahí no es, ahí no es, aléjate. Gabo, Gabo, acaba de entrar tu fan, Juliana Colca. Gabriel, soy tu fan, te sigo desde los años 90. Ah, su, no. Ah, su. De qué modo. Entra todos los días, Juliana Colca, le hagas esto a cabo ya. Sí, sí, sí. Y a propósito, Jaime Caldas también pregunta. Guapísimo, Nelia, ¿cuál es tu plato favorito? A mí me gusta muchísimo la causa. Desde muy chiquita me encantaba la causa y el ají de galleta. ¿La causa de qué, Reina? De pollo. De pollo. Sí, me encanta la causa. ¿Y algún plato oriquipeño? ¿Quieres de oriquipa? Pensé que ibas a decir algo así como... Sultere de queso. Ya, pero bien light te veo, ¿ah? Sí. No, yo diría un caucho de queso con camarones. Es que, ya, no me gustan las sopas. No? No me gustan las sopas, no. No, nunca me gustan las sopas. Ah, ya, por ahí va el tema. Pero, si tengo que pedir algo así más contundente, puede ser un triple. Un triple que es chicharrón, su ropa con el relleno y pastel de papa. Qué rico. Que es buenazo. Ah, se llama triple. ¿Cuál es tu restaurante favorito en Arequipa? Puede ser La Nueva Palomino. Picantería. Un saludo para Moniquita, para Moniquita de La Nueva Palomino. Bueno, entonces, Onelia, estabas contándome la historia del casting. Ese fin de semana habías discutido con tu pareja y dijiste que sé, no voy a hacer el casting. Yo, mi hermano me llamo y me dice, Chata, ¿sabes qué? Me están hablando para... ¿Qué dicen Chata? Mi hermano me dice Chata. Es que mi hermano es alto. Él creo que comió, sí, un poquito más. ¿Y más? Y es gigante también, ¿no? Y es grandotote. A mí no lo pueden invitar. Sí, es así y alto. Entonces, me dijo Chata, me dijeron si querías presentarte para el casting representando a Lima, ya que no quise estar aquí, y yo como estaba enojadísima y me sentía súper limitada en ese tiempo. Porque no anfitrionaba, no modelaba, o sea, simplemente estaba en la clínica para la que trabajaba. Actualmente tengo mi clínica. Pero en ese tiempo, sí tenía, trabajaba por una clínica. Y le dije, vamos. Pasé el casting, obviamente nadie sabía, yo no iba por alguien, simplemente iba yo como Neyla Molina. Claro. Nadie sabía que tu flaco era este padre. Nadie sabía. Pasé como tres filtros y llegó el último filtro, que era competencia. Ya. Y para eso, yo ya me había alistado con Diego. Entonces, era el tema de decirle, oye, ¿sabes qué? Fui. Pasé los castings y, bueno, me toca el último casting. Y como ya nos habíamos alistado y era un tema de que ya no iban a vercelos, le dije, te estoy contando porque me imagino que ya hay confianza y voy a ir. Y me dijo, muy enojado. Bueno, voy a ir contigo. Pero fue un tema, yo no me sentí un tema de apoyo, yo sentí que fue un tema de... Control. Marcando terreno. Marcando territorio. Como el perrito que me vea en las esquinas. Tal cual. Entonces, fuimos, llegamos, él bajó del auto, yo me acuerdo que no bajé, habló con el productor, o sea, como que ya llegó, no sé, yo estaba en el carro. Pero bueno, al final participé y la verdad que esta competencia la perdí. ¿Así? Sí, 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 la perdí. Porque me tocó con una chica que hacía triatlón. ¿Ya? Muy preparada, era de Puerto Rico. Ah, ya. Pero casi nunca. Olvídate. Sí, la chica era muy... ¿Y no quedaste? De todas, de todo el elenco de Lima, si me ponían con cualquiera, yo ganaba. Pero a mí me pusieron con la chica que hacía triatlón. Ya. La más brava, pues, claro. Sí, la más brava. Los que hacemos triatlón somos así. Obvio, obvio, se nota. ¿Yo hago triatlón? ¿Sí? Se bota, se bota. Tengo tres aires más. Oye, vamos a ir a entrenar, ¿ah? Cuando quieras. Ya, bueno, cuéntame, entonces. Y, bueno, no pasé, no pasé. Y la chica era súper ejercitada, o sea, se miraba tonificada. Y me dijeron, pero tú también estás súper tonificada. Me imagino que le vas a dar batalla. Me acuerdo que lo último que era como jalar unas bolas de cemento. Ya. Me ganó por una bola, tocó la campana y yo estaba que me moría. Entonces me tiré, llegó enojadísimo. Me dijo, no, ¿qué? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Lo van a poner con una chica, o sea, literal, tan fuerte? Me llevó y el productor dijo, no, que todavía no te la lleves. Yo en ese momento no escuchaba nada, sentía morir. Estabas agotada. Estaba agotadísima. Todo esto fue en Pachacamac. No, esto fue en la playa, porque el circuito fue en playa. Ah, man, ya. Sí. Y bueno, me dieron un pase, como un salvavidas, y logré entrar. Fue un filtro. De ahí empezó el programa y empezamos a eliminar cada día a uno por uno. Y eso sí, ya yo en competencia, barrí con todo. ¿Tuviste amigos rápido? ¿Hiciste amigas y amigos rápido? O sea, yo aún seguía con mi relación y la verdad que yo evitaba muchísimo tener amigos. Qué joder. Sí, evitaba mucho tener amigos. Muchos amigas sí. Literal, hasta ahora somos amigas, nos reunimos y todo, pero como amigos no, hasta que, bueno, duré un mes en el programa. Ah, estuviste un mes nomás. No, un mes en el programa con mi relación. Ah, claro. Eso es desde que te dijo que no, no tenía futuro. Sí. Entonces ya estaba como que cansada de esa situación. Después salió un tema de un unvive. ¿De él? De él. Y... ¿Te dolió? Me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo y creo que eso fue lo que... El detonante que hizo que... El detonante que me dijo nunca más. Muy bien. Porque dentro de todo, sí, eran sus temas de celos, pero creo que nunca hubo una tercera persona, que yo sepa. Tú lo que... Que yo se... Porque todos me dicen a mí que abren los ojos, pero hasta que yo no haya visto algo, yo sí tengo que rescatar que Diego conmigo se portó muy bien. Nadie que te quiera de verdad te diría no hagas esto, no hagas esta cosa. Sí, ahora lo entiendo, ¿se ve? Sí, claro, olvídate. Tú tienes que... En ese momento... Tan joven, imagínate, con toda la vida por delante que tienes. Solera, a propósito, Magaly Medina acaba de entrar al chat y pregunta, ¿con Elia, es cierta la rivalidad con Aleva y Borria o es solo para las cámaras? Bueno, soy totalmente sincera y esa rivalidad fue totalmente cierta. O sea, tenían una rivalidad pero deportiva... Pero yo siempre que fue un tema más deportivo porque... Más de competencia que... Porque ella es bien pata o era bien pata de Mario. Son también amigos. Sí, yo creo que sí. La verdad que eso sí le tendrían que preguntar a Mario. Yo tengo otras historias. pero el tema mío netamente con Alejandra fue que, bueno, yo era la nueva, entré a competir con ella, me llevé muchos puntos, ella de hecho venía de una lesión y siento que también era una competidora muy fuerte. Entonces, no sé si preguntarte si vas a ir a su matrimonio. Mira, yo tengo en la cabeza que las cosas pasan, el tiempo pasa, las personas... Yo creo que somos maduras y perdonamos, ¿no? Sí, y si Mario es su pata, obvio, invitar y ir con pareja. Mira, yo tenía un tema con Michi también. Ah, no te creo. Sí, porque... pero Michi es buena gente. Linda. Estuvo acá Michi la vez pasada. Ahora nos llevamos espectacular. Tú sabes que va a ser mi futura ex, ¿no? Sí. Claro. Michi es así, Michi es así. No, Michi, estoy esperando que termine con el cubano. No. Ya le he dicho, cuando termine con el cubano me avisas, me ha dicho, Gaby, te lo te aviso. Es hermosa, Michi. Te juro que ahora nos llevamos súper bien. Es una de mejores sonidas. Ya fuiste. Ya fuiste para mí. No, a todos los que vienen que la conocen le preguntan si sigue para... Está esperando el... Está esperando la luz verde. Lo bueno. Pero te doy fe de agua. Ah, ¿todas? No, mentira. Te doy fe de agua. Menos mal que Mario es esto mío. Es mi pata, no, no. Escúchame. Pero no, Michi es mi causa también. Es un hombre que dice, hola chicos, son los máximos y una linda chica el día de hoy. Eximos. Lindísima, lindísima. Hoy día estamos realmente afortunados. Y entonces... Me olvidé de guardar el cambio de polvo. Sí, temas de competencia. Fue un tema de competencia. Yo creo que ella es una persona muy picona. Bueno, por Rosángela, sí, es bien competitiva. Yo también, y ya. Yo por Rosángela ni te pregunto porque a nadie le cae bien Rosángela. ¿Por qué? Amalia QR dice, hola Nelia, no le hagas caso a Rosángela. La verdad que... Se lo ha ganado a pulso ella. Se lo ha ganado a pulso, a trabajo arduo. Hijo de... Todo el mundo, cada vez que le pregunto por ella me miran y dicen, ah... Prefiero no tocar el tema. Pero es un personaje que, bueno... Hasta que la tengamos sacarlo comprobaremos, ¿no? Lo comprobaremos, sí. Sí, va a venir este... Vamos a invitar algún día... Yo creo que tienes que conocer a las personas todos los días para poder dar un concepto. Claro, sacar tu propia conclusión, ¿no? Y nosotros la vemos todos los días. Pero que es competitiva o es chinche? No, Rosángela competitiva, yo siento que no es. Es engreída, es así como... Yo siento que es... Podemos decir otra palabra engreída. Y en la clínica donde chambeabas, ¿cómo tomaron tu ingreso a Estos Guerra? ¿Te dijeron algo? Ah, muy bien. Tenía... Justo... De hecho, yo cuando tenía una clínica me convendría tener a alguien que esté en Estos Guerra y que trabaje conmigo, ¿no? Sí, pero yo justo pedí un permiso como para retirarme por un tiempo. Además, digamos, si ponemos un pago de Estos Guerra con el de la clínica, digamos... Sí, lamentablemente... No, es la verdad. Pero los profesionales ganan muchísimo menos que... Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, el entretenimiento siempre ha pagado. Muy preparado, ¿ah? Es que son otros montos los que se manejan en televisión. De hecho, una pauta publicitaria es muy gruesa, puede permitir sueldos mucho más holgados que en cualquier trabajo común y corriente de alguna manera. Tal cual, Pero ahora tú tienes tu clínica. Sí. Ah, man ya, ¿qué tal? La tengo en El Callao, voy a aprovechar, es en la avenida Fossit. ¿Eres chalaca? No, yo soy Arequipiña. Sí, yo sé, pero vives en... No, yo vivo en Miraflores, pero sí, tengo que ir hasta allá. Hiciste tu searching y dijiste que lo voy a poner acá en El Callao. ¿Cómo se llama? ¿Cómo para que la gente lo busque? Es odontosprime.fossit. Odontosprime.fossit. Sí. Ah, bueno. ¿Está en Fossit? Sí, vamos a hablar de un par de arreglitos que tengo aquí. Claro, normal. Estoy con Roche, estoy con Roche. Yo te arreglo todo lo que quieras. La casetera. Sí, ya vi que ni me sonríe ni nada. No, no, te están pidiendo sonrisa. No, la sonrisa... ¿Y cuál es tu especialidad en odontología? Yo soy cirujana dentista, yo soy cirujana dentista, vine para, en realidad, seguir implantología, pero vino lo de la pandemia, vino lo de Esto es guerra y bueno, hasta el día de hoy que estoy en Esto es guerra y decidí igual abrir la clínica, trabajo con muchos profesionales y especialistas en todas las ramas. Sí. Entonces... Pero qué bueno, y el cuidado bucal, sobre todo en Perú, es pésimo. Es súper importante y no por nada, pero cuando yo conozco a alguien, lo primero que veo es la boca. ¿Qué? Los dientes. Está bueno. Muy bien. Estoy jalado ahí. Sí, sí, está perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo haces? Yo me pregunto, ahora que acabas de decir el callao, digo, qué locura, ¿cómo haces para moverte desde Pachacamaca hasta el callao? Tengo mi carrito. No, ya sé que tienes tu carrito, pero también tienes que ir con tu plumón. Olvídate. Todos los días. Yo acabo cansadísima todos los días. Es un chiste antiguo de vieja. Tienes que ir con tu plumón. Para pintarte la raíz del poto porque se te borra todo el día sentado tantas horas. Es un chiste antiguo de mi abuelo. Yo lo entendí, lo entendí. Tú sí lo entendiste. Pero desde Pachacamaca hasta Liauca. Todos los días, full, intento entrenar porque te tienes que preparar para estar óptimo para las competencias. ir hasta el callao, volver hasta Pachacamac. Tienes energía. Tengo una perrita que también tengo que... Y encima a Mario. Y Mario... Yo creo que si tienes que dejar algo, tienes que dejar a Mario. Te arraso. A propósito, Juliana te pregunta ¿cuál es tu secreto para estar tan regia? Entrenar. Entrenar todos los días. Y comer saludable. La limpieza facial. Sí, de hecho... La alimentación. Yo diría que... ¿Los siete días de la semana? Sí. Intento. A veces seis. Pero grabar es casi entrenar. Sí. Pero ese es un plus, la verdad. Entrenar... Si entreno bien fuerte, son como que dos horas al día que intento meterme netamente en el... ¿Y van fans a tu clínica? Sí. ¿Y alguna vez has encontrado con uno que le vas a... Y se ponga así y todo emocionado? O sea, hay gente que ya desde que escribe a la clínica dicen quiero que metí en Donelia. Ah, ya. O sea, yo voy para que metí en Donelia. Si no, no voy. Y llegan pacientes donde tú los ves y no tienen nada. Ah. Están increíbles. Esa es antigua. Yo lo veo y digo, bueno, está bien. Esa es antigua. Hacemos lo que el paciente requiere, una profilaxis que se hace cada seis meses obligatoriamente, por ahí el flúor si son en niños o el blanqueamiento, ver que se puede mejorar en el paciente y ya. Para que se vaya feliz, ¿no? Y su fotito como... Como regalo. Saca cita, Piero, ¿eh? La parte más, este... Ahora se cuida un poco más. Yo voy a poner los dientes para que así sonríen. Sí, sí, sí. Para que así sonríen. Mira, hija. No. Su blanqueamiento. Sí, un blanqueamiento agurgente. Bien. Gracias. Vamos, vamos. Acá le estoy poniendo... Esa vez, cuéntanos un poco. Disculpa, me perdí en la conversación. Por favor, chef, cuéntanos cuál es el paso para eso. Vamos a mi consultorio, a mi consultorio. Doré las presas de pollo en aceite vegetal, retiré el exceso que lo he puesto por acá de aceite y en la misma olla he puesto cebolla en brunoise, cebolla roja en brunoise, ají amarillo también en brunoise. ¿En bruno qué? En brunoise. En cuadradito. En brunoise es un trocecito como aderezo. Ah, me voy a disculpar. Para los temas técnicos y culinarios. Brunoise. Acá aprendemos todos. Y le pusiste ají amarillo, pero también le has puesto mirasol, ¿no? Sí, pasta ají mirasol, pasta ají amarillo y lo que le puse antes fue sal, pimienta y comino como especias aromatizantes. Y ají amarillo picado. Y ají amarillo picado. Entonces, mira, ya se va haciendo como una pastita, ¿no? Hay que matar bien esa adereza. Bien cocinado, bien cocinado. Voy a venir más seguido para poder cocinarle a Mario. Mario comió hamburguesa de lentejas. Sí. Y cocina también. Aún viene un martes a mí Mario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Come bien, come bien. Con Mario aprendía que tienes que comer rápido si quieres comer. ¿Puedes compartir en tus stories que estás acá para que tus fans vengan a verte y compartan con nosotros? Si fueras tan amable, te agradezco. Hay que pasarle... Ileana, pásale... Come bien Mario y tiene buena genética. No, pero pásale el link. Sí, pásame el link. El link, Ileana, para que reposte. Mira, escúchame. ¿No nos pueden tomar de raro por ahí una foto? Yo la subo con el link. Ya, buenazo, por favor. Hazte una a pie, ¿no? Sí. No, desde el frente, ¿lo van a tomar desde el frente? No, a Ileana, pásale. Ya, pero ven pues Ileana, mía, al niño. Ileana. A ver, así todo. Bruno Abel Ampuero dice, voy a sacar cita solo para ver a Onelia. Perfecto, yo te voy a atender, Brunito. Con toda la conferencia del mundo. Ahí está, ahí está. Ahí. Ya estamos. Gracias. Si puedes taggearnos, Fran de Santis. Antonio Vidal. Yo creo que sí. Gabo Calvo M. ¿Qué? Dice... Por ti voy a gastar mi AFP, dice Antonio Vidal. ¿Cómo estará esa casetera que te vas a gastar toda la AFP? Te cae pedazo. Me muero. Qué bueno. Bien, ¿ah? Ya estamos. Lo importante es participar. Siempre. Igual. ¿Qué necesitas? Antonio Vidal dice todos los días. ¿No quieres que ella lo usaba mientras hablamos? Sí, sí, sí. No, mientras hablamos. Acá, mira, lo que yo voy a hacer, Genaro, es estoy haciendo... No teníamos más cebolla roja. La profesión ha quedado una cebollita roja, me es neto, Gabo. No pasa nada. Soy yo o todos nos estamos muriendo de calor. Hace calor. Hace calor. Acá prendemos la cocina. Sí, pero igual ya está cambiando el clima. Ya no está haciendo tanto frío como antes. Listo, aquí estamos. Les voy a dejar el link para que se conecten y puedan ver la transmisión en vivo. Estamos hablando temas que jamás hablé. Ay, ay, ay. Por favor, conecten. Y cocinando platos que jamás ha cocinado. Sí, claro. Que quizás no con que ha cocinado. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, terminamos con el avance del plato que está haciendo un delicioso arrojo. Yo estoy dejando acá todo listo para una criolla que es con cebolla blanca, por favor, es diferente. Eso es bien limeño, ¿no? Sí, bueno. Están haciendo un arrojo bien tirado limeño, ¿no? Porque no he visto loche. Sí, no, voy a usar espinaca, voy a hacerlo bien... Ah, tipo la abuela. Sí. Cebolla roja en pluma, ají limo y culantro. Pero yo ya luego le pongo... Luego le voy a poner este limón. Hay gente que la chalaca también le usa hierbabuena. A mí no me gusta mucho con hierbabuena. También hay unos culantro. Correcto. ¿No? A mí también. Se nota que sabes cocinar. Sí, algo. Se nota que sabes cocinar. Está con calor, ¿no? ¿Verdad qué? Ventilador, cojo. Tú sabes que tu club de fans nos escribió tres veces para que te invitemos al show. Tu saco va a quedar oliendo comida. Sí, a ver, Lola. Tu saco, tu pantalón. Onelia, escúchame. Tres veces nos escribió tu club de fans para invitarte. Sí. Sí, sí, claro. Por eso está sacado. Por tenerme en cuenta, para que me tengan en cuenta. Voy a venir más seguido. Más bien tu historia, amiga. Ay, tú no me hiciste una. No, porque ya sacaste el programa. No, no, no. No, para que te vean. Los chicos que nos sigan. Mira, otro secretito de mi arroz con pollo Gabo con Elia es que yo le pongo un poquito de albahaca. Ah, qué rico. Aparte de la espinaca que ahorita la voy a necesitar. Mamá, ya voy a aprender a cocinar. Ya voy a poner mamá. Ahí está su mamá. Ha venido con tu mami. Es que la verdad es que mi mamá vive en Arequipa pero la traje por unos días porque mi hermano sube un poquito mal. Súper joven tu mamá y guapa además. Reagia. Lo veía acá el señor Gabo ¿lo veía en los 90? ¿En los 2000? Sí, claro. Tu mamá sí sabe quién soy y tú no sabes. Tagueas este... Llamé. Sí. Y tagueas este... Suárez, no te vayas a la galería. No, no tengo nada en esa galería. Tranquila. Tranquila. No, me tiran dos tres a punto. Y generalmente ¿a qué hora tendrías que estar en Pachacamac? Si tenemos mención o algo en especial tenemos que estar como que un poquito antes. Yo creo que cuatro o cinco es el promedio de todos los días. Porque el otro día estuve grabando chulerías con Rensito y tenía que ir... tenía que estar como a las cuatro creo por ahí. Sí, sí, sí. Claro, yo como... Por las menciones y todo eso... ¿Y qué tal con Katia Palma ahora? Ahí es increíble. Es un mate de risa. Hasta que tenga su programa y le invites y no vaya. Uy... Sí, a nosotros nos dejó... Amiga, te mandó y me dejó plantado. Me dejó plantado en este y en el de la mañana de Arrero Nero. Ahí ya no va. Súper linda, súper linda, súper buena gente. Sí, sí. Me cae muy, muy bien. ¿Y has atendido como doctor algún compañero? A Mario. Ah, ya bueno. Pero aparte a Mario. Ahí le hemos cambiado un par de carillas. Ah, sí. Ya es lo que más en mi causa. ¿Cómo así nació el amor? Yo pensé que era natural. ¿Y alguien has atendido a nadie más? Del programa, a Karen, por ahí una limpieza. Karen Dejo. A Mario, así artistas, artistas. Mi amiga Karen Dejo, le mando un beso. Te quiero mucho. ¿Y ahí te enamoraste más de Mario cuando le viste la... No, ahí me desenamoré, la verdad. Cuando le viste la casetera dijo, uh, primo, estamos... No, es que yo siento que antiguamente el tallado para carillas era muy invasivo. Entonces, cuando tú retiras la carilla, hay un muñón. Se ve malazo el... Entonces, se ve como que el diente es súper lazado. Ahí tengo la foto. Y ahora es más delgada. ¿Cuál es la tecnología? ¿Qué es lo que se utiliza? Ahora el desgaste La carilla es más delgadita. Es mucho más delgado, mucho menor. Exacto. Claro, antes era más... Ya no pierdes mucho diente. Bueno, eso es lo que me vas a... ¿Qué es? A canjear. Exacto. Te podemos poner ahí una... Sobre todo adelante es más fácil carilla. Un favorcito. Más caro también, pero... Ahí yo me lavando... Dependiendo, yo si veo un paciente que tiene los dientes muy bien y se puede trabajar en base a ello, un blanqueamiento, de repente un aumento pequeño, preferiría hacer eso a hacer un desgaste. Ah, ok. Ah, muy bien. Dependiendo del paciente, ¿no? Si ya sus dientes también están terribles, tienen caries y si vamos a tener que desgastar, hago el desgaste y pongo una carilla. Claro. Muy bien. Buenazo, buenazo. Estás poniendo la... Culantro, espinaca y un poco de agua... Perdón, culantro, albahaca, voy a poner un poco de espinaca y agua caliente un poquito para licuarlo. Y lo hago calvo en sí. Y esto va directo a la olla. Gracias. Ah, que suerte. Y entonces no solamente cocinas quequito proteico. Sí, le encanta. Con eso enamoré a Mario. Ah, ¿sí? Suficiente, bastante. Bien fácil mi causa. Bien fácil, Mario. ¿Qué otro te dice la proteína? ¿La proteína? ¿La proteína? ¿La proteína qué? ¿La proteína qué? ¿Cómo vas a decir? Te lo juro. Es su frase. A todo le hice. A Anelio me enamoró. A todo le hice. Ah, bueno. Bien, bueno. Esos son argumentos irrefutables, ¿no? Yo no puedo... Ah. La verdad que sí. Es súper fácil, la verdad. Todos me piden. Es más, un par de veces el programa los he llevado. Así. Rebeca escribe. Sí. Probó, me pidió que le lleve al canal, le lleve un... Pero es porque... ¿Qué comida crees? Creería yo que son los azúcares, pero ¿qué comida crees tú que es la peor para la casetera, para los dientes? Bueno, a mí no me parecen todas las personas que andan tomando café todo el día. Ya. Porque ocupa acá tus dientes, las carillas también. Ya. El café, el azúcar... Pero el café es más para el color, no te genera una carie de repente, ¿no? Pero yo siento que lo que va a causar caries en tu boca es que tú no te laves los dientes después de cada comida. Si no te laves los dientes está fregado y además vas a estar con un turrón bravo. Porque en realidad todos los alimentos van a llegar a fermentarse y eso es lo que causa la caries. Y lo que causa el aliento es la limpieza. La litosa es... Exacto. Si tienes una con un pedacito de pollo ahí de cuatro días va a volver a... Terrible. Y el cepillado fuera de eso, el hilo dental, porque con el cepillo no llegamos... Yo soy recontra fan del cepillado. Sí. Siempre después de cada comida al toque. De hecho... Cepillado. De hecho voy... Bueno, no he traído mi mochila hoy día. Cepillado, hilo dental y cada seis meses tu control en el odontólogo para una limpieza profunda. Y sobre todo tienes que ir a... Odontos Prime Post. Así es. Ahí está. Olvídate que ahí te atienden. Imagínate después que llegues y te encuentres con una doctora tan bonita. Ahí se... Olvídate. Vas a regresar 20 veces. Todo día. José Pino Flores dice Siempre te veo todos los días en Esto es Guerra. Gracias. O Nelia presente. Si Dios nos sube. Muchísimas gracias, chicos. Ahora hemos venido para... ¿No sube? Ya sube, ya sube. Ah, ya. Mira, nuevamente Erick pregunta ¿Dónde queda su centro odontológico para ir? En la avenida Fosset 1743 Bellavista Callao. Bueno. Y aparte tienen... Compárteme, decías, con otros médicos en el staff grande. Sí. Sí, de hecho tenemos otros especialistas porque necesitamos especialistas en ortodon, siabras, que es... De todos, si estética, absolutamente todo. Así que sí, todo lo que requieran. También hay implantólogos, todo lo que necesiten. José Pino dice Onelia, eres la mejor competidora y hermosa de esta guerra. Muy bien. Y el chileno Fudo y pregunta, Gabo, ¿Tú usas hilo dental? ¿Te refieres a... ¿Abajo? ¿O la para usar? Que enseñes. Uso hilo dental de cera para mi profilación. ¿Tú usas hilo dental? Sí. Muy bien. Si uso hilo dental como... ¿Por qué no? Si un día manejo con gana me pongo hilo dental. No le incomoda. Pero hasta tacos no llego, por si acaso. Tacos no, tacos no. Ya supuso. Ya lo hiciste ya. ¿Qué? Y tacos. Mira, el pimiento... Ah, ¿verdad? Me hicieron ir a bailar en tacos. Ah... Acá me hicieron esta producción que siempre me pone unos retos bien pesados. Mira, y el pimiento se peló al toque y salió todo suavecito. Ya le quité todo lo negro, ¿ah? O negro, mira, para que sepas cómo cocinar. Ya le quité debajo del caño de agua y le quitas todo solito. Sale la parte negra, la parte quemadita. Ok. Y voy a licuar una parte también sin la semilla. Ah, para darle su punche. Para darle su punche y esto lo voy a dejar para decorar, ahorita lo limpio. Y esta parte también la metemos ahí al... ¿Por qué no? ¿Y cómo nace el amor con Mario? O sea, porque tú venías y salías de una relación medio toxicona al parecer. Sí. Y supongo que habrías estado medio hasta asustada de no querías ver a ningún hombre. Yo no quería saber de hombre. Obvio. Claro, no sería mío. Imagino, ¿no? Menos famosos, mediáticos. No, más pesado. Bueno, lo peor es que yo de la tele no conocía mucho porque todo el tiempo que... Chilindrina. Uy. Ah, cerveza. Rico. Eso lo de un saborcito, ¿verdad? Sí. Sí, la chela. Mi abuelita siempre usaba cervecita en sus comidas. Cervecita negra. Y podría ir también una... Chichita jobra. Chichita jobra. Un vinagrito. Entonces, cuéntame. ¿Se conocieron y fue flechazo de inmediato o hubo que chambear ahí la cosa? Mira, al comienzo, yo no... Bueno, hasta casi ya el final yo no sabía nada de la historia de todos mis compañeros guerreros porque no miraba mucha tele porque yo andaba en la universidad o en el colegio. Estabas ocupada. Mi mamá me evitaba, o sea, evitaba que vean ciertos programas como que agresivos, cosas así. Muy inteligente por parte de tu mamá. no sabía mucho de sus vidas. Ya cuando vengo a conocerlos me entero de ciertas cosas. Igual cuando estaba en mi relación yo no saludaba a los hombres. Pero ya cuando acabo mi relación decido volver a ser la Anelia súper extrovertida que siempre fui. Sociable. Entonces, justo empezaron temas de ensayos de bailes, unos campeonatos de volei y ahí es cuando Mario, que también le gusta jugar volei, fuimos a un partido que hizo la producción y después pasaron a jugar a comer pollo a la brasa. Entonces, yo solo me quedo para el partido y después me voy a mi casa y de ahí recibo un mensaje de Mario que me dice oye, ¿por qué no me viniste a comer? Y yo le dije no, no tenía ganas, estoy ocupada. Ah, te botaste horrible ya. Yo no quería saber de nada. Le bajaste el micro mi casa horrible. Y me dijo no, pero mira, o sea, me mandó como una foto de los pancitos y me dijo mira lo que te pierdes porque los pancitos son calientes. Entonces, yo en mi... A mí me han hecho la de mira lo que te pierdes pero no me mandaron pancitos precisamente. Me mandó las fotos de los pancitos y yo como que no sé si fue como para cancelarlo pero fue como un bueno, ya fue, mañana me los llevas pero calientes. Eran como un... Como una forma de flor y te los llevó. Gracias. Y al día siguiente en los ensayos estamos ensayando y entra Mario con su bolsita de pan y estaban calientes. Todita la mía tiene mi sobrino, todita la mía. Todita. ¿Les enseñó bien? Sí, fue súper detallita. Aprendido rápido, es un buen mi querido Padawan. Lindo, lindo y así como que empezamos a hablar. Se la ganó, te ganó Pulso. se la ganó y yo siento que empezamos con un tema de amistad. Él me contaba muchas cosas que había pasado. Él es bien amiguero además, es bien transparente. A mí me cae súper transparente. Tal cual. Entonces yo también le empecé a contar cosas... Personales. Sí, personales. Y así empezamos a salir. Ninguno de los dos buscaba una relación y al final sí hubo un tema con otra persona que intentó coquetear, salir y Mario fue cuando dijo mira, no quiero que seamos amigos sino quiero tener algo contigo, no quiero que nadie más te moleste. Exclusividad. Quiero exclusividad. Entonces ahí fue que los dos dijimos como que bueno, hagamos las cosas bien y empezamos a salir. ¿Y qué lindo? Y empezamos a salir y desde ese día no nos separamos. ¿Y cuánto tiempo de eso ya? Ya vamos como un año y cuatro meses. ¿Estás enamorada? Sí, sí, estoy feliz, estoy tranquila. Te brillan los ojitos, me bates la pestaña, me bata la pestaña. La verdad que... Están unas pestañazas, yo creo que bates la pestaña y hay un terremoto en la India. No, ¿no has visto la de Michelle? No, Y con esa sí... Lo mío con Michelle es más fuerte, por favor no la menciones, que me duele. La adoro, la adoro a esa mujer. Si la ves ahora, hablas con ella, dale un beso de mi parte y dile que tengo fe. Que tienes fe, que emoción. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Voy a decir que me caíste súper bien, que me pareces un chico impecable, que salgamos en parejas. Eres muy gentil, tanto como simpática. Pero yo también conozco a... ¿Cómo hacemos? Tú deshazte del cubano y yo te ayudo con lo demás. Sí, el cubano no viaja, no se va a cantar a algún lado. La verdad que no conozco mucho, lo conozco mucho. Un par de veces que he ido al canal. No, si Michi está feliz, yo estoy feliz por mi amiga Michi, que la quiero un montón, y le mando un beso. Qué hermosa ella. Lo máximo. Me cae muy bien, es súper inteligente y me parece muy talentosa. Talentosísima. Entonces, ahí nació el amor y ha tenido un año y cuatro meses. Sí. Y tres hijos, dos gatos y un perro. ¿Y cómo ves? Pero sé que cada uno vive en su casa, cada uno tiene su espacio, me parece saludable. Sí, sí, sí. Me parece que a veces las convivencias así, a veces uno cuando está empezando una relación y está todo entusiasmado, quiere estar todo el día y quiere mudarse, ¿no? Y de ahí viene el desencanto, creo yo. Entonces, yo me parece perfecto que la gente tenga su espacio porque tienes dónde irte, ¿no? Mario tiene su casa, yo tengo la mía. Si bien todo el día... Además, Mario vive con tu suegra. Sí, sí, con mi suegra, es lo máximo, es un amor, Marce. Creo que se lleva mejor conmigo que con él. Ya le dije, ayer justo veíamos una noticia de una infidelidad y me decía, mi amor, ya solo quedo yo y Jaco, pues, ¿no? Ya no quedamos ninguno. Yaco es Kenazi. Sí, mi causa de Jaco, todavía sí. Y yo, por favor, soy una persona inachada. Y yo soy pintado. No, tú también. También, también. Pero digamos los mediáticos mediáticos, ¿no? Tal cual. este... Yo vi un tiktok que me dio mucha risa que una chica le decía a su novio, una argentina, si fuera el velorio de mi mamá y tus amigos te llaman y te dicen, tengo un asado y está Messi acá, ¿qué haces? Me voy donde Messi. Pero es el velorio de mi mamá. Ya, pero tu mamá ya no está, ya está muerta, me voy donde Messi. Mario, claramente. Y entraron en una discusión y la chica no podía creerlo en el cielo, le voy a decir a mi mamá, dile a tu mamá lo que quieras, me voy con Messi, de todas maneras. Y por supuesto que tiene toda la razón, ¿no? ¿Tú tirías con Messi también al asado? Sí, con Cristiano. Yo creo que todos serían con Messi. Te voy a pedir un favor, me puedes ayudar exprimiendo, cortando unos... ¿Tú no tirías? ¿Tú tirías al entierro? Ay, qué lindo, ay, así quieres conquistar a la raca. Es lindo, te digo. Y así, la verdad que sí, ayer me dijo eso Mario y llegamos a un acuerdo, le dije, si tú me eres infiel alguna vez, me quedo con el gato. ¿Y por qué agarras el cuchillo mientras dices eso? No, para ver, para ver. Creo que más cómodo ven que vengas para ese lado. Voy para allá. Sí, por favor. ¿Qué va a hacer? Mi productor quiere, el productor quiere que... Ah, tan simpático las ideas, mi productor, son fenomenales. Vamos a cortar el limón a la mitad o mira, vamos a sacarle, te voy a enseñar uno. Suave, suave, enséñale. Para no pelear. Sí, a la mitad porque lo vas a exprimir. Ay, yo tampoco doy el cuchillo en la mano para no pelear. También, para no pelear. Así que, mucho filo este cuchillo. nos acabamos de ver un accidente bien feo el otro día en la edad chef. pero eso fue por claro, se resbaló. No puedes correr con vidrio en la mano tampoco. correo con vidrio en la mano. 15 puntazos. Y se golpeó la cabeza, pero la chata tiene cabeza dura, tranquila, no pasa nada. Se rompió esa mesa. ¿Tu amiga? Sí, mi pata es la chata. ¿Tu promoción? Claro. ¿Una promoción? ¿Quién es? ¿Promoción? Vanessa Terquez, la actriz también, la actriz conductora. La verdad que no. ¿Su mamá no te está diciendo no lo dejaba ver? No, pero no lo dejaba ver esto es guerra. Miraba Discovery Home and Health. Veía Discovery. Veía Art Attack. Sí, claro, Art Attack. No es por nada, pero desde chiquita me gustaba todo lo que tenía que ver con medicina y miraba partos, cirugías. Desde muy chiquita, la verdad. ¿Y desde chiquita querías ser odontóloga? Al comienzo quería ser doctora. ¿Doctora en general? Sí, quería ser doctora. Después tuve un primo que es mayor que yo que estudió medicina y vi que no tenía vida y decidí optar por la odontología y hasta ahora fue mi mejor opción porque me encanta. otra vez te vi relojeando en la Avenida La Marina, Gabo. ¿Puede ser? No. Uy, no. Bruno, ve la afuera. ¿Te están quemando? No. Oye, Mali, te veo la firma. No, 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 imposible. En La Marina. Cada vez que escucho eso, a ti. Ahora vamos, eso es para la zona. Es el malecón puedo hacer, en La Marina, a menos que haya querido poner el malecón de La Marina. A ver, Bruno, pero La Marina, relojeando. Vol nomás. Marina Vol. Ya bueno, entonces si no veías tele, no sabías la historia de Mario con sus ex. No sabía nada. Nada. Olvídate, yo no sabía nada que había pasado. Por eso más le digo fácil. Afuera de una tienda de motos, ah, sí, 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 sí. Sí, ahora sí. Tiene que ser específico, porque La Marina se trae a la mañana en La Marina. En La Marina, en La Marina, sí. A mí me gustan los sapos con la una propia, Miquelita. Pregunta si te gustan puros musculosos o no tan marcados. La verdad que yo creo que siempre todo entra por los ojos. Siempre me tiene que gustar algo físicamente para que me llame la atención. Bueno, Mario tiene un cuerpazo, ¿no? Sí, sí. Está riquísimo. Está armado. Tiene sus cositas, ¿no? Pero lo que me enamoró de Mario yo creo que hasta ahora me tiene enamorada. Muy enamorada. Embelezada. Es como persona. Es lo máximo. Buena gente, mi querido calavera coqueta. Ya no es calavera. Ya no es calavera, pero siempre va a ser. Para mí, mi corazón siempre va a ser mi calaverita. Sí, eso de sus anteriores relaciones te lo juro que yo me enteré por el mismo Mario. Él se encargó de contarme todo lo que pasó en su pasado. ¿Y crees que es sano actualizar a tu nueva pareja con todo tu background, con todo tu pasado? Yo creo que Mario lo hizo para que no me sorprendan. Ok. Para que no me sorprendan, para que no... Yo siento que en este medio hay muchas personas no con tan buena intención que quieren por ahí lastimar tu relación. o también gente externa que se lanza con comentarios inoportunos, entonces yo siento que sí, Mario me preparó para cualquier situación. Ah, perfecto. Está bien, muy bien. Sí, lo hizo por ese lado. Pero él también conocía tu relación con Diego porque ellos han sido compañeros. Sí, la verdad que Diego era compañero de Mario. Eran compañeros de Camerino, me contó Mario. Luna Camila dice, Gabo, vas con Mario y hala. No, mentira. Obvio. Están apagándome las luces. ¿Qué está pasando siempre? ¿Eres amiga de tu ex? Qué raro. ¿Qué preguntan ahí, Piero? Si eres amiga de tus ex, ¿qué te parece que tu novio hable con su ex? La verdad que yo sí soy amiga, o sea, me llevo súper bien con todos mis ex. Con Diego, si bien no he tenido un contrato, yo le deseo todo lo mejor y creo que si me lo cruzo en algún momento lo saludaré y espero llevarnos bien al futuro, ¿no? Porque acabas una relación y ya, termina ahí. No guardo rencor. También Sebastián Colombia pregunta si te llevas bien con Iván Iturbe. La verdad que no la conozco. Yo creo que si en algún momento se da y llego a conocerla, pues no me comoría. Pero Iván Iturbe ya no está en reality, ¿no? No, ya no. Madre de familia. No sabría. Estaba en el Grand Chef, pues. Ah, estuvo, sí, es verdad. No me incomoda. Sí. Amigos, que nos están viendo, vamos a lanzar la pregunta que es para el sorteo de los tres premios de la bodeguita, que son un kit de alimentos, una licuadora y una olla arrocera. Ah, sí. Vamos a, todos los conectados respondan. Todas las respuestas entran al sorteo. Y la pregunta es la siguiente para el concurso, el sorteo de la bodeguita. Cuéntanos tres platos que puedas preparar con los productos de la bodeguita. Cuéntanos tres platos que puedas preparar con los productos de la bodeguita. Oye, amor, conecta, te puedes. ¿Hasta el final del programa? Sí. ¿Hasta el final del programa tienen tiempo para dejar sus comentarios y luego entrarán a un sorteo? Recuerden, todos los fanáticos de Estudio Cocina, todos los martes que hemos estado cocinando con la bodeguita con todos sus productos. El día de hoy tenemos el arroz con el cual estamos haciendo este riquísimo arroz con pollo, pero hemos utilizado un montón de insumos de primera calidad. Está muy bueno el arroz de la bodeguita. Lo he probado en mi casa. Bueno, a Mariel le encantó. Sí, ¿verdad? Y las lentejitas también. Te enseño, que le va a ir bien éxito. Cuídese, suerte en todo. Te llamo muy tarde, ¿ya? Te amo. Se va, se va la suera de mi causa. ¿Tenías que llevarla al aeropuerto o Mario está abajo esperándola? No, yo tenía que llevarla, le íbamos a llevar con Mario, pero en realidad estamos aquí. No, pero Mario te acaba de escribir a decir que va a pasar por ti. Va a pasar por ti. Más sapo yo también. Sí. Sí. A ver qué poquito ya está. ¿Y el pollo lo sacas para qué? Para que entre el arroz? Para que entre el arroz. Ahí mismo. ¿Cómo calculas? Siempre he tenido ese problema. ¿Cómo calculas cuánto arroz ponerle? Ahí vamos a calcular, mira, esto igual está con una densidad interesante, cosa que puede complicar. Claro, te vas a poner más líquido. Sí, vamos a ponerle más líquido. Ya. Pero como, yo nunca, siempre me paso vueltas. La mejor forma y que lo voy a explicar acá. Sí, te agradezco infinitamente. Vamos a pagar esto. Con tu generosidad. Vamos a abrir nuestro arroz de la bodeguita. Uy, ya fuiste ya. Ya, ya fui ya. Ya fue ya. Aquí, la demanda soy yo. Mentira. La verdad que si no, no nos escribimos todo el día es súper normal. O sea, hay tanta... A ver si se escriben. Sí, pero a veces ando tan full y él también que... Esta bolsa es de 750 gramos. 750 gramos, es un montón de arroz. Sí, vamos a calcular el volumen, ¿no? Que es más o menos los mismos bols para poder verlo, ¿no? Ah, la misma cantidad de... La misma cantidad de... De líquido y de... Sí. Pero eso está... ¿Vas a bajarlo con agua? Con agua, sí. Porque está como muy... Y aparte hay verduras también, ¿no? Ay, ay, ay. Qué rico. Lo voy a pasar con un poquito de agua, acá. Pero eso va a alcanzar para cuánto? Hoy día sí le va a alcanzar para toda la tropa. La esposa debe estar ganadísima con lo que cocina. Digamos, Mario a mí me hace huevito frito. No solamente él está ganado con lo que cocina, sino que su esposa es experta en cocteles, en tragos. Complemento, complemento perfecto. Olvídate. Son unos buenos anfitriones. Y te digo una cosa, ya viene ahorita, ya pronto, y Miraflores, alegría, picantería. Uy, ahí va a estar. Es una picantería, aparte tengo un café. Tiene un café que se llama Etcétera Café, está en Miraflores. Mario lo invité, fue. Fue. Ah, no, mentira, no, 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 no me llevó. mentira, no me llevó. Bueno, ahora vamos a ir. Sí, por favor. Vamos a ir, vamos a ir. A ver si esta vez lo llevas. ¿Vas a usar más arroz aún? Sí, voy a hacer para toda la gente. Buena, buena, brachesco. Ok, la bodhita, olla, está apontado. Ah, igual cantidad de líquido. Como decir, una taza, una taza, ¿no? Ah, para que salga granadito, ¿no? Sí, pero en este caso lo que voy a hacer es ponerlo en dos ollas, porque si no, a la hora que crece, porque rinde el arroz de la bodhita. Sí, claro, rinde, rinde, crece un montón. Crece, crece. Lo que voy a hacer acá es, solo pasar un poco de eso. Un poquito, un poquito. Onely, mira, José Pino Flores dice, Onelya es la mejor. Se apagó. Magali Ampuero dice, bueno, Onelya, lindo nombre. Hola Magali, ¿qué tal? Me gusta su agua. Me gusta su agua. Me gusta su agua. Sí, me gusta su agua. me gusta su agua. Muchísimas gracias. Vamos a leer sus comentarios. Ay, Diosito. La verdad que nunca he comentado y he hablado mucho de mis relaciones y mi relación con Mario. Siempre cuidamos muchísimo. Pero como acá nadie nos ve, como acá nadie nos ve, contame lo que quieras. No te preocupes. De acá le metemos como 500 soles de publicidad en TikTok y ya todo el mundo ve. Ah, perfecto. Sí, sí. ¿Qué dice presente Gabriel ahí? Yulana Colca, tu fan. Yulana, presente. Yulana, siempre de todos lados. Natalia también pregunta, Onelya, ¿por qué empezó tu pelea con Alevay? No, como él. No está viendo el programa. Sí. O sea, fue netamente por la competencia, ¿no? Yo a Ale la conozco por el programa y nada más. Nada más. Sí, sí, sí. No, la gente tiene problemas de comprensión. Vamos a poner la durita para acá. Sí. Uy, no. Y ahora ahora, yo decía, ¿por qué el productor no se ajusta cuando necesitamos juegos? Ale. Ale, dale los juegos. Tenemos un juego que es más aburrido. No me gusta que se lo juegue. ¿Por qué? Porque... Porque pierde. Porque pone de mal humor. Ah, porque pierde, no le gusta perder. Siempre gano, al contrario. Ok, ok. Es aburrido. ¿Cómo era? A ver, vamos a cerrar esto. ¿Quieres? ¿Pongo un poquito de agua? Volteamos. No me grites, estoy bien sencillo. Ya. Yo estuve en esta guerra y no jugué a los vasitos, ¿saben? Así que, experta no soy. Me estás gritando, me parece. Voy para allá. Me da la impresión de que tienes un problema conmigo. Ya, está bien. Creo que no has superado que le haya dado tan buena nota a mis amigos en su huevo frito. No, no he superado que ayer el juego lo llevaras tanto. ¿Cómo es la jugada? ¿Qué más era? A ver. Ah, así. Toma. Ya. ¿Y qué hago? Voy a ver. Voy a pegar las pelotas y colocar los tres. Ah, ya. Y eres experto. Agarras, no, es más difícil. Ya vamos. ¿De cualquier color? ¿Y qué se hace con eso? Agarras una pelota, te voy a enseñar. No es tan sencillo, ojo. Ya fuimos. Ya fuimos. ¿Y si sabes? Agarras así, ¿Ya? Y la pones acá encima. Tienes que poner tres pelotitas. Ya. Espera, espera, todavía. Desde adentro, menos agracioso. Ya, después me van a decir a mí. Ok. Tú dirás, ok, a la vuelta de tres, uno, dos, tres. Me da risa la intención que les pone Piero a tú. ¿Quién? ¿Quién? Piero, el nuestro compañero. No te voy a dejar agarrar. Ah, a mí eso se cayó, A lo, a lo, a lo, a lo, a lo, No, no vale, no vale. Si la botaste con tu voz. Si se cayó, ya no vale. Si se cayó, ya no vale. Son juntados el día de hoy. No, la estás botando, pero no seas loca. Tenemos. Ya, ella no. Vamos a piconar. Bien piconar. No sé piconar, no. No, pero me hagas. no, Competitiva. Un aplauso, por favor, para Anelia. Ya ganó. Ya si no ganan esto, que ganen Estudio Cocina. ¿Por qué? No ves el programa. No, si te va bien. Me va bien, me va bien. Gracias. Muy amable. Estoy muy competitiva, la verdad. Frank. Cuéntanos. Lo noté. Una seguidora nos dice, maricucha, un invento o plato que ha salido un error en la cocina. ¿Conocen ese plato? Maricucha. Maricucha. Que nos cuente cómo es, ahí se dice. Maricucha es el soplido. Maricucha. Sí, sí, a ver que nos explique. Un pollo, un hamburgueso. Ramiro Rato pregunta, Anelia, ¿mides 1,70 o 1,60? Mido 1,66. Bien. Ahí está Ramiro, respuesta. Ya después de esa respuesta de Ramiro, creo que dijo, uy, ya no, no llevo. Te llamaba. No lavo. Hamburguesa, lentejitas, tallarines y arroz chaufa, buenazo. Claro. Es la que comió Mario, ¿verdad? No, pero ella, Diana ha repetido, mira, platos que ya hicimos en el día de la bodeguita. Se ha conectado. Mira, hamburguesa, lentejas, tallarines y arroz chaufa, buenazo. Vale. Son tres platos que hemos hecho en el día de la bodeguita. ¿Estás contento? Cuando Rafael, cuando digo la bodeguita te pones contento, ¿no? Product placement, ¿no? You know what I mean? Uy, sorté la bodeguita. Sí, un montón de comentarios. un montón. Bueno, sigan participando, sigan comentando tres platos que se pueden hacer con productos la bodeguita. Ahora podemos hacer el nuevo. Lo importante es participar. Sí, claro. Pueden ingresar al sorteo. Y si te dice Mario, un día, mi amor, quiero invitarte a comer lo que tú quieras, ¿qué eliges? La verdad que justo hay un restaurante de Huito García que es ya nuestro sitio que ya siempre vamos, seguro favorito. Y el tartar de salmón me encanta. Ah, mira. Entonces, me gusta muchísimo. También me gusta Osaka. Ah, buenazo. ¿Siempre fuiste deportista? O sea, te ves muy bien en la competencia. Yo creo que desde chiquita jugaba volei, jugaba básquet, estuve en la selección de mi universidad, un tiempo en la de Arequipa. Entonces, siempre fue como desde chiquita jugué volei, bailaba marinera. Ah, ¿bailas? Desde chiquita, la verdad. Ahora actualmente ya no bailo mucho marinera, pero siempre te quedo. ¿Y qué fin de semana perfecto con Mario? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Siento que somos muy hogareños. Nos gusta estar en casa. marmota feliz. Tiraditos viendo series. Tiraditos en la cama. Comiendo, comiendo, cariñito. Pero comen light. La fin de semana intentamos romper un poquito la dieta. No sé si han probado los insólitos, que son como unos wraps. Sí, ¿ves? Buenísimo. ¿De quién son? Es una marca. Es una marca, señor Insólito. grandes. Sí, grandes. Y nos encanta. Sí, son unos wraps grandotes. Más rico que... Dice que las mujeres no se pueden acabar uno, pero la verdad que yo como uno y Mario uno. Es más rico que... ¿Yopo? No, es diferente porque este es saludable. ¿Y sipe? Ah, es saludable. Insólito es saludable. Sí, pero bueno hace. Me parece tan insólito lo que me gusta. Tiene carne mechada, como que almendras, cebolla caramelizada. O sea, bien cabrillitos. Buenazo, buenas. Ahí está ahí. No, porque son el live, ¿no? Tú sabes. No, pero no es el live, Pero puedes pedir los wraps de mi prima ahí en Silvestre que están buenos. Ok, los voy a probar. Comida saludable, Silvestre, ya saben. O fin de semana su proyecto de Algarza también. O Nelia, Ramiro Rato pregunta también si eres de AL. ¿Qué es? Alianza Lima. O de la U. No soy de ningún equipo. Del Melgar. Yo sé que eres de Alianza y lo sé bastante bien. No quieres decir, pero tú sabes, como yo, que eres de Alianza al igual que yo. Está que me obligue, está que me obligue. No, no te estoy obligado. No, la verdad que... Vamos. Arequipeña, pues, del Melgar. No, que te da. Ella es de Alianza, no le estoy diciendo. Ok, yo sé. Ella es de Alianza. Me voy a ir bien de aquí, así que soy de Alianza. También Ramiro Rato pregunta a Gabo. Me tiene b**** Rato, a ver qué dice. Sí, Gabo, ¿qué te parece en Alia? Con todo respeto. Guapísima, pues, ¿qué me va a parecer no la ves? Linda. Imagínate, todos estamos embobados acá. Sí, la verdad. Pero con mucho respeto, no solamente porque yo soy respetuoso con todas las chicas, pero además es flaca de un amigo mío. Todos los que están comentando los platos ya saben, están participando, van a entrar al sorteo de los tres premios de la bodeguita, un kit del producto de la bodeguita, una olla arrocera y una licuadora. Bueno, mira, Onelia, hay una temática que tenemos acá también que es un concurso en realidad. Mario me dice, estoy abajo. Que me... Que suba, que suba, pero que me da toda la impresión de que no te va a ir muy bien. Ay, no. Se llama el reto del extra huevo ordinario. Ok. Y ojo que a Mario le fue bien, ¿ah? Sí. Tienes que freír un huevo. Ah, es que Mario lo único que hace es su huevito, ¿no les digo? Ah, su huevito chiquitito. A mí siempre me hace huevito con tomate y cebolla, es su especialidad. Entonces, el ranking va así, Cristo Rata está en menos cinco. Su huevo para el orto. Ok. Alejandro del Carpio tiene ocho, el flaco Granda hizo nueve y está empatado con Julián Zucchi que tiene nueve, con Miranda Capurro que tiene nueve. Nicolás Galindo tiene nueve punto seis, Francisca Aranzón tiene nueve punto siete. Irra. Augusto Sonday tiene nueve punto ocho y Rodrigo Sánchez Patiño e Israel Dreyfus tienen diez puntos. Ok. Así que te invito a pasar. Mario, no participó en esto. No, es que esta es la nueva temporada. Te pido por favor que estés más atenta a mis indicaciones. Ok. Estamos en el mes de septiembre del ranking del extraordinario. Sí. Dile que estás en vivo. ¿Qué le dije, amor? No molestes, sube. Tienes aceite de oliva o aceite vegetal tú decides cuál usarlo. La verdad que no uso mucho. Yo suelo usar pan. Ya. Bueno. ¿Ya está caliente? No, acá no te podemos ayudar. Ah, nada. No, es que el premio es un viaje a Dubái. Uy, no. No se diga más. ¿Para dos o para uno? Para decirle si me voy sola. Para medio. Uy, no. Yo valgo por medio. Ok, ok. Voy a esperar que caliente un poquito. Es un orgullo para todos los trabajadores de la tínica Odontos Prime Fawcett. Ros Montenero. No, es la de allá. Muchísimas gracias, Rose. Miki, creo que se ha apagado la cámara de allá. A ver. No, está todo bien. Ah, ¿la ha abierto? Ya aparte, ah. Mario renegón. Cero renegón es. Ah. Ah, ams. Perdón, permítelo, por favor. No, tranquilo. Es ese. Es ese. Está detrás. Bueno, que Dios me ilumine. Menos cinco. ¿Qué tengo que hacer para que salga menos cinco? Cualquier cosa. Es huevo frito, por favor, con la yema en la inglesa. Uy, ni me digan, ni me digan. Yo nunca uso mucho aceite. Ya fuimos. Tú decides, tú decides. Pero bueno. No se ve bien. Mario estuvo cerca de ganar el mes en el cual participé. Onelia, Eric dice, disculpa si te pregunto la edad. ¿Cuántos años tienes, Onelia? Cumplí 25 en julio. Sí, sí, sí. ¿Me contó de nada? 25. Si hay humo es porque está caliente. ¿Sabes que si me quieres ayudar? Un poquito más de sí. Ramiro, nuevamente, Onelia se ve que es una chica que le entrega todo en una relación. Habla mucho de su amor. Confesarte que nuestro productor es el que quiere que no les vaya bien. ¿Quién es el productor? Peso Pluma. Mario está llegando. ¿Le puedes abrir? Jaime Bailey Jr. Jaime Bailey o no. Jaime Bailey de los 80. Es que él es el especialista en los huevos. Yo no. Sí. Bueno, con fe. ¿Estás justo en el reto? ¿Me tienes feo o no? Parece que no va a funcionar eso. Dice que solamente le cocina huevo así que va a ser hoy día huevo con tomate. ¿Era no? Sí, me hace con tomate y cebolla. Ahí tienes la espátula. ¿Qué necesitas? Sí, sí. Nada. Acá lo permitimos. Acá permitimos todo, mis manos. Viega. Hasta ahí. Dame, dame. Sí, buen sonido. Sí. Para que veas. No como Cristo Rata que tiró el huevo desde arriba. Sí, eso es una locura. Voy a sacar la botella. Sí, chatita. ¿Algún modelito? ¿Alguna cosita? Al toque, ¿no? Sí. ¿Está atenta? ¿Le puedo bajar un poquito el fuego? Sí, claro. Es el mínimo. Es el mínimo. ¿Quieres taparlo? Sí, porque yo no sé voltear, ¿sabes? Así que... La chatita está en todas hoy. Se hace, ¿no? Bravo, la chatita. Ya te he dicho. Igual que mi causa, este... Alzamora. ¡Líbrate de las aguas mansa! ¡No! 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 ¡Bravo! El libro y yo. ¡Sí o no, mi querido! Ahí está. Caleta está atrás. Caleta, caleta. ¿Qué necesitabas? Ah, está bien, ¿no? Debo echarle más aceita. Ah, pero mira. Está bien. Cada uno tiene su técnica. Francesco, el huevo de Cristorota comenzó bien, creo, ¿no? Ay, no. Sí, la fregó porque hizo... La fregó, él solito, la fregó, ¿no? Sí. Eso le encantó a Cristorota. Le encantó, claro. La brutalidad del show. Que le ponga menos cinco. Augusto, ¿dónde está? Augusto está con 9.8. Sí. Va ganando Israel Dreyfus y Rodrigo Sánchez Patiño. Augusto, privilegios, tono. Augusto, soy el roo, el privilegiado. No voy a quedarlo. Heterosís, blanco. Yo igual quiero cuchillo para como que darle el bordecito. Ah. Ah, ¿quieres...? Ah, ¿quieres...? ¿Quieres moldearlo? Muy bien. Yo no sé qué última no voy a quedar. Creo. No, por ahora... Por ahora estás zafando. Un cuchillito, por favor. Ramiro está on fire también, ¿no? La capa, no pelearnos. Con Elia, ¿te maquillás mucho o te gusta más la cara lavada? Dice Ramiro Rafa. La verdad es que siempre que estoy en casa cara lavada, pero si voy a salir en algún programa, obviamente no me voy a arreglar, ¿no? Sí. Obviamente. Sí, o sea, no pregunten... Sí. Tonteras. Por favor, Ramiro. Sí. ¿Qué más? A ver arriba. Y la Sema, ¿qué pasa ahora? Que te pones ahí... No está Kumart, no está Kumart. Lo extraña, ¿no? Se siente. ¿Y cómo hacen para el sorteo? Ah, ya vas a ver. Tú vas a ser este partícipe. Ah, yo. Sí, claro. Tú vas a ser la encargada de dar los ganadores. Nuestro equipo digital ahorita están apretos anotando todos los nombres en el Excel. Esto es importante que lo menciones, Piedra. No, nuestro equipo digital está haciendo los TikToks que... ¡No, va a salir! Oye, ahí está el cuchillo. Sal. Le doy eso, parís. Escúchame, si no va a hacer lo que va a hacer... ¿Tú crees? Cristóbal, lo siento mucho. Uy, 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 uy. Yo creo que se perfila. ¿Sabes qué podría ser? Que le pongas tiempo. Claro. El reto. Porque acá nuestro productor está buscando la manera de complicarle el mal la vida. ¡Ya! Ahora sí. Bueno, ¿qué puedo decirte? Muy bien, un fuerte aplauso. Mejor, mejor que de tu flaco está. Te miramos, por favor. Mejor que de tu flaco está. Créeme. Siempre. Sí, 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 sí. Casi se cae. Casi. Qué buena publicidad. ¿Qué marca son estas ollas? No, no, no. No te puedo decir. No es que sea. Tiene que verse con matricula. Bueno, pero ¿qué es esto? No, se lo ha sacado. Lo vamos a lanzar. No, no, no. No, no. Bueno, opinión personal, chef. Estoy sorprendido porque es la primera invitada que le da forma. Mira. Un huevo perfecto, mira. ¿Cómo va la clara, la yema? Tiene puntilla. Está horadito. Tiene su puntilla. Está cosido. Ayer, por ejemplo, ¿quién vino? Ayer vino el flaco grande, sacó nueve porque alrededor de la yema estaba todavía un huevo. Todavía tenía moquegua, sí, sí. Entonces, ese está cosido. Fran, se podría acercar al huevo de Timoteo. Por lo bonito que está. Por lo bonito. Parece un huevo de mentira. Eso es un huevo de maqueta. Es verdad. Ahí vino Timoteo y hizo su huevito, ¿no? Te agradezco y confío plenamente en tu criterio. ¿Perdón? ¿Quieres probar? Dice nuestro productor. No, está ocupado. Está ocupado, chateando como... Mi amor, ¿quieres probar mi huevo? Un aplauso para mi querido amigo. Mario Rivar, qué lindo. Papito, papito, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? A ver qué tal. La chata se inquietó por ahí. ¿Dónde está mi amiga la chata? A ver. Le hace el borde. Yo creo que tiene puntos extras por el... Mira, le ha quitado el borde, lo ha hecho perfecto, todo. Tranquilamente. Dile, sin miedo al éxito, dile. Buen, pobre. Está con hambre en mi causa. A ver. Ahorita sale a rojo un pollo, ahorita sale. Para complicarle la vida al productor. Sí, yo sé. Mira, para complicarle la vida al productor, porque en verdad está muy, muy bueno ahí la forma y todo, vamos a ponerle un 10. Bien, entra en primer lugar en empate con Rodrigo Sánchez Pateño y con la bebé Dreyfus. Bien ahí, bien ahí. Y Rey no me podía ganar. Y la boncaína. Ya estamos terminando. No, acá no le gusta. Es que se muere de hambre. Acá tenemos nuestros productos de la bodeguita, nuestro ají de la casa y una mayonesa, porque un arroz con pollo con su mayonesón. Y una criolla que le voy a poner ya el limón y ya estamos listos casi para servir. Casi para emplatar, ¿no? Casi para emplatar. Un par de... Un poco de sal. Por favor, chicos. Bueno, ahí pueden compartir, sí, allá que comparten el amor. Coincidentemente, en mi casa me han preparado hoy día arroz con pollo. ¿Ah, sí? Qué rico. Pero el arroz con pollo de la mamita es el arroz con pollo de la mamita. Bueno, en realidad ya no es de la mamita. Ay, ay. Es de la mamita Elmi, que es la señora que ayuda en casa. Ay, ay, ay. Con máximo. Pero mi mamita ya no puede cocinar, Daria, no le da la... ¿No? Le duelen su manito, le duelen... Le duelen todo, mi mamá. ¿Qué tal? Para... ¿De aquí ya se van para la chamba? ¿Cómo? ¿De aquí se van para la chamba hoy día? No, para gimnasio. Ah. Para eso la vine, me dijo, recózame para entrenar y me vengas a comer. ¿Pero que entrenan una hora y ahí se van a Pachacamá? A ver, ahorita son la una y cuarenta y dos. Vamos a entrenar como de dos y media a cuatro. De ahí Onelia se va al canal. ¿A tú no vas? Yo hoy salgo a las cinco. Eres el tardón. Ay, ay. Chacabo no va en su carro. No vamos juntos, por lo general. ¿Pero en contacto? En realidad nunca nos vemos en las tardes. No, no entrenamos juntos, pero ahora sí decidí entrenar con él es porque me estaba oliendo muchísimo el hombro, entonces no voy a hacer mi rutina normal de entrenamiento. Claro. Entonces voy a entrenar con él. Ahora tiene que elegir. Si va a su hora, la de la gente responsable. O va a tu hora, la de estar dos. O va a mi hora. Es que las chicas tienen que arreglarse, pues. Nosotros llegamos así. Ya, de frente. Así como esto, le pongo un uniforme. Muchas gracias. Tampoco así, ¿ah? No, también se... Muy arreglito. También se periquean, ¿no? Yo sí me enchulo un rato, pero ¿qué me demoro? Ah, sí, por eso. Sebastián Coloma dice, yo en el amor soy Gabo. ¿Qué acá? Tirando... Tirando violín. ¿Ah? Sí, sí. Sí, yo soy... No, pues ¿cuándo me invitas ahí a la Rorra? Vamos, pues. Un charro por rato, eh. ¿No te han escrito? Me escribieron hace tiempo, creo, pero nomás... Ya, le voy a decir a Pierre y que te escriba, ¿verdad? ¿Para pelear, mi amor? No. Uy, ahí vamos, se para mechando ahí, lo vieras. Él no pelea nada. Estás tapando a tu nombre. Te manco. Un poquito más atrás. ¿Yo? No, alguien. No, mi causa. No, no, se agarra ahí, cuando se casa con el Pablo, me da risa. Sí, divertido. Hoy día hemos tenido 12 mil conectados. A su madre. Qué bestia. ¿En qué han hablado hoy día? De mi causa Alzamora. Ya sabía, mi amor. Mi amor, ya ves, quedamos yo yaco nomás. ¿Te dije o no te dije? Y yo. Yo también. Estuve el otro día, estuve, el otro día estuve con Yaco en Sujato. Grabamos yacomimos, sí, sí. Muy divertido. Qué rico tipo, Yaco. Delicia de tipo. La pasamos bien, muy divertido. Cocina bien, Yaco. Sí, 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 tiene buena sazón. Tiene lo suyo. Debería poner su restaurante. Sí, pero venía mucho. El restaurante le puede dar algo. Muy renegón. Sí, sí, sí. No, no, Yaco tiene un carácter así. Pero si dicen en el Grand Chef que los jurados se preguntaban, ¿Quién es más bravo? ¿Este o Gabo? No, Gabriel era más bravo, decía. Más renegón. Pero mucho estrés está renegón. Sí, claro. Pregúntale, cuando tienes un ranch bravo de horas, es un estrés. Es estrés, es complicado, ¿no? Sí, en un restaurante cuando hay así al mango. El tiempo que te pone lo mismo como el tiempo de que un cliente quiere su plato. Claro, claro, obvio, obvio. Si es más corto, ¿no? Pero claro, ya tienes preparaciones avanzadas. Pero si tienes una fila de comandos, de pedidos, a ver, y a veces se atatoran algo y todo se empiece. Este mío es mi rancho en el KFC. Claro, yo sé. Olvida. Toco loco. La caja, la caja. No, es que yo primero trabajaba en la cocina, mi amor. Cuando trabajaba en la caja, en la caja, que te paseas, ¿no? Sin meterle gritos, ¿sabes? Hola, apura, manco, ¿me entiendes? Pero como estás ahí en la cocina. Oye, y a tu señorita enamorada ha dicho que ella está dentro de sus sueños, casarse y tener hijos. Bueno, es el sueño de toda persona, ¿no? O sea, es parte del plan de vida de todos los seres humanos. Bueno, no de todos, pero de la gran mayoría. Así es. Me había que estar preguntando si ya llegó el parte. ¿De quién? De la amiga de la marra. Todavía no nos invitaron. Sí. Ya llegó, ya. No le dije que me habías pasado todo el dato la vez pasada. Escúchame, ¿te parece que hacíamos el sorteo? Sí, y me respondió, me respondió el toque, sí. Por favor, porque tenemos ahí el sorteo, qué muchacho. ¿De qué? ¿Ya tocó el sorteo? Sí, pues, mientras se termina de... Sí, vamos a hacer el sorteo, mi querido... Ya voy a ir tirando esto para acá. ...la nieve de travieso de grande. No, mira lo que te comenta Mario. ¿Qué dice? Seguimos andando robando los invitados que la productora de La Roja roba su cama. No, no me robó nada. Sí, los mismos invitados me dicen llévame. ¿Sí o no? Claro, me dicen que quiero ir a La Roja roba. Ay, pero ¿qué es eso? ¿Qué pasa con La Roja roba, mi amor? No me lo estoy viendo en TikTok viendo los resúmenes. Hoy día iba a estar Zulipinchi, ¿no? O tarde. ¿Cómo se me echa Gabo? Hoy día iba a estar Zulipinchi. ¿Saben quién es Zulipinchi, no? Zulipinchi. La de Bebito Fiu-Fiu, pues. La flaca de Vizcarra. Ah, me mataste, ¿ah? Sí, acabamos el programa y recién llegaba ya. Creo que, no sé si se iba a quedar en el programa de La Roja, de Oque. ¿Estudio de qué hora que era? De 10 a 11 y media. Ah, perfecto, porque madrugarnos son de mis virtudes. Lo sé, lo tengo claro, lo tengo claro. Ni de Emilia. ¿Y este verano, qué planes? ¿Van a ir a la playa o no? Ya está, ya. ¿Sí? Sí, ya está la casita. Claro. ¿Ya cerraron? Ya está, ya. ¿Con quién? Uy, qué miedo. No, 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 unos amigos tranquilos esta vez. A su madre. Fuera de la tele. Ay, ay, ay. Sí, porque los que tengo... ¿En una mancha grande andan aquí entre varios? Somos 24 nomás. 25, no, somos 4 cuartos, 4 parejas. Ay, 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 está bien. Bueno, somos 3 parejas y 2 individuales. Entonces... Tabrali, pues, habrá sido en sus 4 Lucrecias por cuarto, más o menos. Claro, al ojo. Sí. Yo estoy en eso también, ¿ah? No vale. Estoy viendo la posibilidad. De repente somos vecinos por ahí. Nos encanta la... La chinta. Señoritas. ¿Cómo? Señoritas, siempre. Toda la vida. Siempre. ¿Sorteo ya? Sí, el sorteo no quieren hacer. ¿Qué es? No, no tienen problema. Se asa, Rafael. Tiene una semana dura, Rafael. Yo comí el arroz que hizo él ese. Clarísimo. ¿El de la bodeguita? Ahora voy a pasar. ¿Te llevaste, pues, no? Sí. ¿Te llevaste? Curiosamente, ahora... Es que yo siempre comemos arroz integral, entonces no me voy a preparar el arroz. Y hoy día, Elmi... Ha hecho convención. ...va a hacer el arroz con pollo con ese arroz. Todavía sí, pues. De la bodeguita. Mucho de las veces, Elmi. Y el arroz integral demora más tiempo, ¿no? Un poquito más. Un poco más. Me gusta más el arroz integral que el arroz. Ah, no te creo más. Sí, ya me acostumbré más el sabor. Mira, suena. Es distinto, pero es más rico. Sí, es diferente. Tiene un poco más de fibra, básicamente. Exacto. ¿Te ayuda a ir a los hermanos a bañar tú, no? Claro. No, porque mucha gente sufre de eso, no va al baño, y eso es lo peor que le puede pasar es no ir al baño. Claro, tienes que comer fibra para eso. Tienes que ir al baño porque estás, no sé, bien. Andas alojado, ¿no? Sígueme. Sí, claro. Tres cuchillitos. Mira, yo no sé, pero Nelia contó acá que dice que te enamoró con su queque. Es lo que ella ha dicho, yo no sé. Yo no sé. Yo te pregunto nomás. Es su frase, no es la mía. ¿Sí? Pero el queque proteico. El queque proteico, sí. A eso me refiero, indudablemente. Por favor. ¿Verdad? Ya no me hace... Ya lo dice. No, ya no. Ya lo enamoré, ya no. Ya, como ya te enamoró, ya... Ese es el enganche, pues. Así son. No, no, no. No, las mujeres tienen la semilla del mal adentro, y eso ya sabemos. Sí, eso es. Siempre. Nos entrega todo y lo devuelven en pedacitos. También contó lo del pancito caliente. Ah, lo del pancito. Ah, te llevaste el pancito. Ah, ya, ya, ya. Si empezaste, pues. Todas las mías tienes, ¿ah, sobrino? Todas las mías, ¿ah? Todas las mías. Eres un buen alumno, cara. Son cositas. Son cositas. Sí, claro, claro. Y estuvo tu causa, Dreyfus, en lo que voy a hablar. Uy, lo más máximo. Super chévere. Muy loco es. Buen loco. Buen tipo. Un tipo muy noble. Estuvo distraído nomás, pero buena gente. Estaba friando el huevo en la... ¿En el plato? Sí, sí. No, chévere. Tiene un millón de vistas, más de un millón de vistas, su clip de acá en el programa. ¿Haciendo? Contando su historia con Sheila. Ah, qué güey. Es muy gracioso porque además dice, bueno, en realidad a mí no me gustaba Sheila. Me gustaba estar flaca, pero cuando Sheila se fue con su flaco y me quedé y dije, acá está Sheila, ok. Muy divertido. Israel sin Israel. Sí, Israel sin Israel. Es más sincero. Sí, claro, súper chévere. Buena onda en mi causa. Mi amor, dicen que has venido a almorzar. Literal, venido a almorzar. Está bien. Acá somos todos, amar es compartir. No, yo venía a recoger a donde. Como está sin carro, yo vivo acá cerca. Mi carro está en su casa. Y dije, ya, pues amor, te hago el favor de recogerte. ¿Qué pasa con tu carro? ¿Está un problema? No. Ah, no has salido sin carro. Estabas con tu mamá también. No, es que ayer fuimos al cine y yo dejé mi carro en su casa. ¿Qué vieron? Romper el círculo. Buena película. Buena. Buena película. No, porque yo soy bien insensible. Porque tú eres como la roca, no llores o películas. Y tú. Yo una lagrimita por ahí. Pero me gustó, me conmovió. Creo que la película tiene un mensaje muy bonito, muy importante. No se exceden en la crucinería, no recurren al absurdo que yo odio cuando las películas Hacen eso. O sea, ¿no te gustó Deadpool? No, ¿qué película de? Ya sabía. ¿Se puede decirle si tú lo sacas? Sí, claro. ¿Qué película de mierda? ¿No te gustó? Que encima yo no veo Marvel, yo no conozco Marvel. Justo acaba de ingresar como pisador Marvel, gracias. Yo me quedé en Iron Man 1, pero Deadpool, he visto alguna película de Deadpool, me pareció graciosa. Ya. Entonces, dije, a lo mejor también me hace reír. No entendí nada. ¿No te gusta tanto la...? Me hicieron verla en inglés, Deadpool se ve en español, es como ver Shrek en inglés. No, nunca. No. Entonces, me hicieron verlo en inglés, no entendí nada. Bueno, procederemos con el sorteo, ¿les parece? ¿Cómo es? ¿Estamos con el... ¿Tenemos la gráfica lista? ¿Sí? No sé, le pregunto a Rafael porque casi nos... ¿Ah, ahí está? Hace un rato casi nos pega. No, espérate, chef. Agüe. Se fue buenísimo, ¿eh? Le voy a pedir a nuestra invitada, Onelia, que gira... ¿Ya estamos? ¿Ahí estamos? Ah, que no, también me bajas el tonito, antes que nada. Te pido, por favor. A ver, vamos a girar la manivela hacia... Ya, a ver, ahí está. El número... 35. 35, entonces, Paola Contreras. Ahí ya se hace acreedora al kit de la bodeguita. Ahora, otra vez, giramos. Ahí va. Ahí está. Ahora vamos por... La licuadora. La licuadora es para el número... 39. La licuadora se va, entonces, para Lili Marta Cáceres. Bien, la licuadora, vamos por la olla de arrocera. Todo esto gracias a... La bodeguita. Ahí está, vale. A ver, y la ganadora o ganador de la olla de arrocera es... Un 17. Felicitaciones a KPF 98. KPF 98. Gran nombre, KPF 98. Muchas gracias. Gracias, Donelia, te agradezco. Aplauso para ellos, gracias a la bodeguita. La bodeguita, guión abajo, CBC o punto, era. La bodeguita siempre sacando bien. Bueno, ya estamos por emplatar. Ya está, porque estoy con un filo bravo también, no te hagas. Tranquila. Ah, que nos salen por Instagram para coordinar el premio. Exacto, todos los ganadores hablen a la cuenta de Instagram de La Cocina TV para que puedan coordinar el recojo de sus suscriptores amigos. ¿Algún modelito? Yo te he dado tu decoración, me gusta. Ah, te gusta. Y junto a nuestra placa de los 100 mil suscriptores, estamos Francesco y yo. Bukele, Bukele. Bukele, igualito. Así es. Así es, igualito, ¿no? Sí, sí. Gran Bukele. Grande. Nadie se meta con Bukele. Grande, grande, capo. Si te dice dictador, le pego. No, sabrucha, que polarizado ha estado todo en la semana. La semana pasada. Oye, ¿verdad, no? Mucha bronca por ahí. Sí. ¿Por qué tienen que mecharse? Está bien que unos se apoyan a Pokémon y otros a Odin y ya. ¿Qué es así nomás? No, pero la gente quiere que todos los demás piensen igual que ellos. Pero está mal, pues, ¿no? Está muy mal. ¿Tú coquitas mechado algo? Con varios personajes. Con medio peruta mechado. No, 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 no. No, 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 no. Cuando viene mucho caso se va a sacar por acá. No, 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 no. Está atento, está atento en mi caso. Está en la lista de invitados, ¿sabes? Que me encanta, me encanta. Yo veo ahí como se me echa, me da risa. Me encanta el chisme. No le sé que me encanta el chisme. Me encanta. Alguien del grupo de difusión de Rila Torre, yo ahí. Ah, malo. Él entra a mi camerino solo para decirme, muro, 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 muro. ¿Has visto esto? ¿Qué opinas de Pancito con Falta? ¿Con quién? Pancito con Falta, ¿qué opinas? ¿Quién es Pancito con Falta? Ya, pues, ya, pues. El de ayer, el de ayer. Ay, ya, ya, ya. Este... No, yo opino por interno, nomás. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Era literal ayer cuando venía el avance. Fui corriendo al camerino donde era así. Amor, abre, abre. ¿Qué opinas de la declaración posterior de ella? Eh, me encanta la frase de Peruchinga, dice, no aclares que oscureces. Sí, pues. Ay, mejor ya, quete callado nomás, ya. Porque si alguien tenía que decir algo, debió haber sido él. Claro. A decir, disculpa, perdón, listo. Sí, pero no hay que maquillar. O sea, de último se hizo una infidelidad y ellos lo conversaron y ellos lo superaron. Ya, bien por ellos, pues, ¿no? Claro. Finalmente es cuestión de pareja. No hay que dar la comunicación. Sí, pero habría que estar en la situación también para entenderlo. Porque es un momento difícil. Sí, claro. Es complicado. Estás... No es que yo haya pasado por eso, pero bueno. Claro. Yo soy más tranquilo que hago estanque, tú sabes. Dicen que como ha sido desde hace un año, lo han tenido ahí guardado y lo han sacado justo después de la polémica del amigo Paco. Es que, o sea, si tú tienes un programa de ese tipo y tienes ese material y dices, ¡ay! Justo. Es el momento, pues. Claro. No es el momento. Pero lo hice como... Tu tía no va a apuntar sin inicio. Por eso no me voy a pelear con nadie, yo mejor. Sí. Esa es como mi miedo. ¿Tienes tus videitos? Ay, 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 qué gracioso. No, yo soy... Me llevo al gato. Fríos. Yo soy más tranquilo que operado. No, mi causa es tranquilo. Yo doy fe. Sí. Yo ni salvo. No sale. No me dejan salir acá. No, mentira. Se va a jatear temprano. Sebastián Coloma dice, Mario, no nos defraudes. Yo me quedo dormida. Solo nos queda tu viejo y yo. Lo sabes. Somos pocos, Sebastián. Pocos serán los elegidos. Ha salido mi causa Cristiano Domínguez diciendo, ¡qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala, chamora! No hay pechuguita ahí. Me da pena, me da pena. ¿Piernita para ti? Sí, yo, piernita. ¿Te quemaste? Un poquito acá. Sí. Y acá hacemos un espacio. A ver, a ver. Para la reina invitada. Muchísimas gracias. Vamos a ver. No, esta era para ti, ¿ah? ¿Sí? ¿Ahí tú? Sí, claro. Pero yo comparto con él. No, no. No vas a comer. Acá hay, mira, mayonesita. Bueno, te voy a tapar un poquito a lado, creo. Mayonesita, ají de la casa de la bodeguita. La bodeguita, mira. A ver, a ver, a ver. ¿Llegas? No. Mira, a ver, todo distinto. Ají de la casa de la bodeguita, espectacular. Me encanta. Ah, la de apetitosidad. Criollita, ají de la casa, mayonesa. Criollita también. A ver. Para la apetitosidad. A ver si sabe cocinar, de verdad. A ver si es cierto. No, si sabe. Por el premio es una burrea de lentejas. Uf. Qué maravilla. Puso también, fue un martes. Qué maravilla fue esa burlesa. Está quemando, ¿ah? A ver, pete la salsita, mi amor. Qué rico el ají de la bodeguita. Buenazo. ¿Tú eres soltero o tienes pareja? Nunca te preguntaba. Lo importante es participar. ¿Yo? ¿O él? No, no. Lo importante es participar. Mira. No hables de tu vida privada. No mucho, ¿sabes? Cuéntanos. Porque me sigue presentada ahí. No, cuéntanos. Porque Michi me está diciendo por interno como que... Quema, quema. Acaba de salir. Yo lo dejaría... Michi está feliz con su cubano. 10 minutos reposando para que esté muy caliente. ¿Está buenísimo esto? Te pega a la bodega se cojo. No se me opina. Cuéntanos. Yo... Qué bueno que sea. Yo he hecho votos. Yo también en las elecciones pasadas. ¿Por quién vamos a votar, brother? No hay. Mira cómo... Uy, pica. ¿Por quién vamos a votar, Mario? Yo quiero votar por mi tío Ulises Villegas. Si se postula. ¿Quién es Ulises Villegas? El alcalde de Comas. Porque sale el ticto gritando. Claro. Está lo amo. Con Colón. ¿Lo ha visto? Estas **** cosas así. A mi tío le dice como se mecha con la gente así. Claro, con las mafias. Y que bota la basura. Oye, encima lo comiaron a mi tío. ¿Sabes qué? No me gusta ningún político tradicional. Ninguno, ninguno. Es que ya la gente está harta de eso. ¿Por qué? Tiene un cambio profundo. Pero Carlos Álvarez que no es tradicional. También podría ser Carlos Álvarez. No me molestaría. Quiero uno que no tenga nada que ver con una carrera política de años. Porque los políticos tradicionales no trabajan en función del pueblo y de la gente. Solo trabajan en función de ellos y sus intereses. ¿Y tío Filip? No. ¿No? No, Filip no. Muy achorado. No, no me va a decir. ¿Por qué? No te caes. No me caes. No me gusta su estilo. ¿Todo bien? No te hemos escuchado hace nada. ¿También te has relacionado siempre con gente? Sí. Me encanta. Tengo eso Roche porque también hace su lobby. También te has relacionado con gente poderosa. Tu padrino, Cauro. Tu padrino, Cauro. No seas malo. Salantauro le decimos que tenemos que ir todo el país. Salantauro y Venezuela van a ser Finlandia a nuestro lado. Imagínate. Suiza. Ya saben. Piensen bien su voto. A ver, etcétera, café que está en Miraflores. Hasta ahora Mario va. Te dije que me escribas, ¿no? ¿Cómo que? Sí, vamos a ir. Vamos a ir. Por favor. Estén en Calle Arica 275 Miraflores. Próximamente, La Picantería. Alegría, La Picantería Piurana que vamos a abrir. Que es un proyecto nuevo. Que es un restaurante de comida tradicional piurana. Norteña. Ahí también están súper invitados, chicos. Si les gusta comer rico. Ah, el afiche. Ya puedes, compadre. ¿Ves eso? Seco Chabelo. Seco Chabelo. Seco Chabelo. Con cevichito estilo piruano. A ustedes que les encanta la playa, me imagino que van al norte también. Y frente al mar se comen su cevichito. Lo máximo. Y quería contarles. Ahí aprovecho. Hay una imagen que va a aparecer en las pantallas. Con Darte, Gavito, Mario, con Elia, todos los chicos. Que voy a estar este viernes 20 en Urban Kitchen de nuestro amigo, amigo de la casa, Ignacio Barrios. Me ha invitado a hacer una clase, una masterclass justamente a todos los fanáticos de Estudio Cocina. Y suscríbanse o vayan a Urban Kitchen para que se suscriban a la clase o se inscriban, mejor dicho, a la clase. Lo voy a tener este viernes 20 en la noche, a partir de las 7 de la noche. Así que si quieren compartir conmigo en la cocina, aprender todos los secretos. Imagínense un Estudio Cocina, pero en Urban Kitchen. 14 puestos, lógicamente. Y sé que quedan pocos cupos. No tengo duda que va a ser un éxito, querido Francesco. Muchas gracias. Así que... Bonelia, ha sido un placer tenerte en el programa. Un placer. Te felicito. Es una chica muy inteligente, muy fresca, muy natural. Por favor, cuéntale a las personas que nos están viendo dónde pueden ubicarte, algunos de tus proyectos. Otra vez menciona tu clínica y dónde pueden seguirte. Mi amor, no estás atorado. Me preocupa. Nada. Bueno, que todos vayan a mi clínica. Si quieren estar súper bien atendidos, yo los voy a atender. Así que nos pueden buscar en Instagram como arrobaodontosprime.focet. Ahí tenemos también los números. Y bueno, mi Instagram personal, Onelia Molina, su guión. Muy bien. Un fuerte aplauso para ella. Lo máximo. Querido Mario, algo que quieras agregar tú. Saludar a alguien, mandar un saludo, que te sigan. A mi mamá que está... No me entiendo. A la señora que te había cocinado que ya... A Elmi, a Elmi. A Elmi, si me estás viendo, guárdame el almuerzo para la noche, porfa. Porque ya estoy comiendo acá. Y les cuento, les cuento que mañana viene el gran, el único, el incomparable, Miguelito Barrase. ¡Chau! ¡Hasta mañana, amigos! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Donde te hacemos cositas ricas! ¡Chau! 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 ¡Chau!